7 de 31 minutos, inmediato establecemos el contacto con nuestros compañeros de ANTV, escuchamos. La Fundación Audiovisual Nacional de Televisión, ANTV, señal del pueblo legislador. Con esta señal nosotros vamos a continuar, ya le hemos informado, llevando toda la información veraz y oportuna de todo lo que pase en nuestra Asamblea Nacional, de toda la acción legislativa que promueva el pueblo legislador, de todo lo que promueva el Parlamento Comunal y todas aquellas iniciativas que el pueblo venezolano tenga en función de la creatividad, de la creación de toda la iniciativa legislativa que la Constitución de la República Venezolana así nos confiere. En ese sentido, hemos tomado también la decisión el día de hoy, producto de una serie de amenazas a través de las redes sociales y amenazas directas a algunos trabajadores, en especial a nuestra compatriota Merlin Garaicoa, que ha venido recibiendo amenazas por la vía telefónica, por la vía de las redes, de diversas maneras, y entonces hemos decidido, en primer lugar, resguardar la integridad física de todos los compatriotas que están acompañando esta iniciativa creadora de poner un canal de televisión de los trabajadores y trabajadoras de ANTV, ponerlos al servicio del pueblo venezolano, y también resguardar sus instalaciones, y resguardar también todos los bienes de esta televisión del pueblo venezolano. Así que, y al mismo tiempo, garantizarle a nuestros trabajadores, y en especial a Merlin, la debida protección en función de que estas amenazas no se concreten. Nosotros leímos hace poco un Twitter del propio alias Chu, que planteaba que se estaban desmantelando los estudios del Palacio Legislativo. No, lo que estamos es resguardando los bienes que ahora les pertenecen, de acuerdo a una decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ahora les pertenece a los trabajadores y trabajadoras de la nueva ANTV, y que continuaremos con esos mismos bienes, continuaremos operando la televisión. Yo quisiera, en este caso, además de desearles un feliz año a todo el pueblo venezolano, a través de la señal de ANTV, dejar en la palabra aquí también a la compatriota Merlin, que es la que ha sido objeto de amenazas directas, porque ya la amenazó el diputado dinosaurio Ramos Alú, y ahora han comenzado ataques permanentes hacia ella y a las otras compatriotas que acompañan este proyecto transformador. Así que le pasamos la palabra a Merlin Garayzkoa, para que ella misma explique de las amenazas que ha sido objeto. Gracias, buenas noches, pueblo venezolano. En horas de la tarde recibimos una amenaza contundente y fuerte. Lo que podemos decir de esto es que los trabajadores y trabajadoras de ANTV, del sistema de medios públicos, ya que somos una gran familia, nos mantenemos en pie. Esas amenazas de odio y desespero que han suscitado el día de la tarde, por un desespero por este canal, pues les informamos que el amor lo puede todo. Es 31 de diciembre, nosotros como familia seguiremos trabajando por el pueblo venezolano. No tenemos miedo. Somos mujeres y hombres de paz y de amor, que respetamos a cada una de las personas que convivimos en este hermoso país. Amenazas fuertes, que no nos llenas de miedo, nos llenas de fortaleza para seguir adelante. Miedo porque tenemos familia, porque somos mujeres y hombres, que estamos llenos de amor, que hicimos todo en defensa de nuestro país, de nuestra revolución y de la patria bonita, que cosechamos día a día y que sabemos que seremos victoriosos. Temor por la familia, pero estamos en pie un 31 de diciembre. Seguiremos trabajando por el pueblo venezolano, por estos trabajadores y trabajadoras, por el pueblo venezolano que nos ha apoyado desde que inició esta lucha. Nosotros nos mantendremos aquí. Esas amenazas no se llevarán a cabo, ni se lograrán, porque nosotros vamos con amor y los que llevan amor ganan. Así que de nuestra parte, feliz año al pueblo venezolano y que esas amenazas fuertes que recibimos el día de hoy no sean concretadas porque vamos de la mano de Dios. Gracias. Sí, como ella decía, ella recibió una amenaza directa, hasta de muerte, le dijeron. Y nosotros aquí, bueno, le decimos que hay una tremenda solidaridad con Merlin y con todos los trabajadores y trabajadoras y que nada va a intimidar para continuar en este esfuerzo y en este proyecto bien bonito que nos ha entregado el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, de que sean los trabajadores y trabajadoras las que se impulse esta nueva manera de hacer televisión y que podamos demostrarle a la derecha venezolana que aquí, como ellos nos tildan de vagos y vagos, van a haber calidad, van a haber contenido, van a haber veracidad, van a haber buena información que le vamos a llevar al pueblo venezolano y va a ser una experiencia bien bonita y, como decía Merlin, con mucho amor. Y estamos ahorita, a partir de las 12 de la noche, comenzaremos el periodo de prueba. Estaremos probando algunas, nuestra señal, nuestra nueva señal, estaremos probando algunos contenidos y estaremos también en esa prueba, enlazándonos con la fiesta que tiene hoy Venezuela para recibir el año victorioso. Construyendo desde aquí, desde ANTV, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, la contraofensiva victoriosa. Nada nos detendrá, las amenazas no nos detendrán. Al contrario, nos dan fuerza para seguir adelante y seguir victoriosos, como siempre será el pueblo venezolano. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que viva ANTV! Bueno, era el diputado Darío Vivas, en conjunto con la directiva del Canal de la Asamblea Nacional, asegurando que van a resguardar la vida y la integridad de los trabajadores y trabajadoras de esta planta televisiva, así como las instalaciones, debido a las fuertes amenazas que han recibido el día de hoy, a pesar de ser el último día del año. Una información que se genera a esta hora, cuando son las 7 y 38 minutos.